Domingo Corrales Tenía cinco establos, bastante ganado y muchas tierras de riego Por eso temprano montaba caballo, perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo que en una aventura Domingo Corrales la vida perdiera? Música Domingo Corrales andaba borracho, la fiesta se celebraba Rallando el caballo, frente de la plaza, la gente se amontonaba Música La reina del pueblo, llamada Gardenia, al verla le había gustado Música Y supo robarla, con pistola en mano, en ancas de su caballo Música Pero en un barrago, cuando iban corriendo Música Se fueron cayendo, rodando y rodando Los dos se mataron, con todo y caballo Música 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 Música